Se buscó reestructurar de alguna manera con el recurso que tiene la Fiscalía esa unidad de personas desaparecidas no localizadas y hemos intentado, claro que ha sido insuficiente, intentado dar respuesta a todas las solicitudes de los colectivos. Yo estuve hace unas tres semanas tal vez en Mexicali y acordamos el puntualmente estarnos sentando con cada una de las familias o de los familiares de estas víctimas desaparecidas para que revisáramos juntos el expediente o para decirles qué es lo que tenemos en estos expedientes y cuál es la perspectiva de acciones de manera que ellos puedan medir el nivel de avance de las acciones que está implementando la Fiscalía en cada una de las carpetas de investigación y así sucesivamente cuando esa perspectiva de acciones fueran cumplidas pues necesariamente habría otras que desahogar dentro de cada una de las carpetas de investigación. Me buscó el INSEAD UDIT que está representando este colectivo Unidos de Baja California en el que creo que convergen varios colectivos que decidieron organizarse de esa manera para obtener esos resultados mejores en búsqueda y ante la Fiscalía. Me envió un número significativo de expedientes, le comenté que no me era posible con el tiempo llevar a cabo la búsqueda de todos y el día de hoy estaré explicándoles eso a ellos, ya más o menos se los hice ver. No todos, no tengo realizados todos los expedientes, pero tengo varios. Les vamos a dar ahorita el número de expediente y vamos a tratar con cada uno llegar a platicar de esto. Eso lo hará directamente la titular de la unidad que está aquí ahorita conmigo. ¿Qué es lo que complica la situación, perdón? ¿Es la cantidad de expedientes? ¿Es la dificultad de la investigación propiamente para encontrar a una persona desaparecida, falta de elementos? ¿Qué es el plan? Digo, es multifactorial, definitivamente. Si el recurso humano es necesario, mayor recurso humano sería, yo creo, de toda la problemática, la mayor, la más significativa. Estamos trabajando con el Fiscal General, tal vez para el próximo año ya podamos aumentar el número de agentes del Ministerio Público y de policías investigadores que estén atendiendo. Esa es la mayor problemática. Creo que una falta de planeación en las carpetas de investigación. Sí son complejas estas carpetas, vaya, porque es una persona que no se ha localizado y en las que ocasiones tenemos únicamente la referencia de la familia de que la última vez que hablaron con ellos fue, no sé, un mes antes de que pudieran haber siquiera ellos ido a presentar su denuncia, porque pues así es luego la relación con familiares que se dejan de ver por tiempos extensos. Esa ya es una problemática porque, bueno, vamos perdiendo esas primeras horas de investigación. Sin embargo, bueno, nos dan teléfonos, empezamos a buscar amistades, trabajos para tratar de llegar al punto en el que se le pueda localizar. Pero sí, sí hay una complejidad por el hecho en sí mismo, este delito es complejo porque lo que queremos es localizar a las personas. Y la Fiscalía, bueno, asume el rol que le corresponde, efectivamente no tendría la capacidad, mucho del trabajo que hacen ellos y que respetamos y que agradecemos. Tal vez sería insuficiente para la Fiscalía hacer la búsqueda. La Fiscalía acude a puntos donde tiene una información específica de que podría ir, es el manejo de recurso humano y ya va con otro tipo de equipos, el georradar, con el binomio canino, que sería insuficiente el binomio canino para andar acompañándolo siempre. Es un trabajo que le reconocemos a todos y cada uno de los colectivos. Gracias.